Hey que tal amigos antes de comenzar con el vídeo me gustaría pedirles que le den like a mi página de facebook el emporio friki así como tampoco olviden agregarme a mi cuenta borealis christophe seguirme en instagram en twitter y por supuesto suscribirse al canal sin nada más que decir comencemos con el vídeo hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante centrándonos en un personaje en específico más concretamente en john chris y las cinco razones por las cuales es mejor en la serie que en la película así que sin nada más que mencionar comencemos con este análisis sobre el nuevo john chris número 1 acción y peleas desde que vimos a john chris por primera vez en karate kit se nos presentaba como un gran maestro de karate el dueño del dojo más poderoso de la ciudad por ende era obvio que él tenía un gran nivel de pelea que podía destruir a cualquier persona que le pusieran delante lamentablemente esto nunca se vio reflejado en él ya que todas sus peleas terminaron en una paliza tremenda y aunque está justificado por ser miyagi quien le ponía dichas palizas no podemos evitar sentirnos mal al respecto en este tema ya que en las películas nunca llegó a conectar un golpe alguien que no fuera uno de sus estudiantes en la serie de cobra kai se mejora bastante este aspecto ya que lo vemos pelear mano a mano con un johnny más fuerte que el de antaño conectando varios golpes y siendo capaz de representar una amenaza para las demás personas adicionalmente se nos muestra su nivel de karate el cual no se ha venido abajo con el tiempo llenando ese vacío que nos dejaron las películas si bien es cierto que no ha ganado ninguna pelea física esto no implica que no lo volveremos a ver pelear y ahora que mostraron sus habilidades estoy bastante seguro que tendrá más escenas de acción sobre todo alguna revancha con johnny o tal vez su primer enfrentamiento ante daniel aruso número 2 actuación si bien es cierto que en la película de karate kid john chris hace un gran papel la forma en la que está escrito su personaje no le daba bastante libertad o potencial a la hora de actuar encerrándose en una actitud medio amenazante a veces cómica o burlona pero que no llegaba a demostrar gran potencial mientras que al final de la tercera película vemos a un john chris totalmente fuera de lo que se llamaría amenazante refugiándose detrás de terry silver e intentando tomar venganza de un adolescente pero en la serie de cobra kai somos capaces de observar una mayor gama de emociones en el personaje ya sea tristeza enojo odio amor o sarcasmo cobra kai nos da la oportunidad de ver el potencial de martin kopp lo que lo convierte en un mejor personaje uno que se siente mucho más vivo que su versión de la película para esto vamos a destacar algunas escenas que demuestran esta multifaceta emocional en el capítulo número 4 observamos cómo john chris le cuenta su vida a johnny en una escena donde se muestra totalmente avergonzado acabado y con una cara llena de tristeza algo que genera un gran sentimiento y no sólo convence a johnny sino también al espectador el cual llega a sentir lástima por john chris así es lástima por ese personaje tan malvado tan amenazante pero que en esta escena se muestra diferente como si fuera otra persona la siguiente escena ocurre en el capítulo número 7 durante la visita de john chris al dojo de daniel se puede sentir cierta tensión en el ambiente desde el comienzo se muestran las intenciones de john chris y no es una amenaza básica o cómica literalmente está entrando en propiedad ajena para decirle a daniel que se prepare por lo que está por venir mientras que al final se despide de una manera muy genial deseándole sus condolencias por el señor miyagi pero a la vez en un tono burlón mientras quema un árbol bonsai sin duda una escena que demuestra las intenciones del personaje pero además nos regala una atmósfera de tensión porque sabes que chris no se va a contener y podría haber atacado a daniel pero no lo hizo solo le bajó la moral y la determinación con unas pocas palabras la siguiente escena ocurre en el capítulo número 7 durante la secuencia final del mismo miguel entra en la parte trasera del dojo donde vemos a john chris de espaldas esto es más que nada una escena bastante abstracta ya que representa miguel entrando en la cueva de la cobra siendo consumido por el poder de john chris pero lo que vamos a destacar es como desde el momento en que john chris deja de entrenar para hablar con miguel comienza a sentirse una especie de tensión sabes que chris no confía plenamente en miguel y aún después de que miguel acaba aceptando su filosofía podemos ver en sus ojos cierto desprecio un sentimiento que se transmite solo con la presencia del actor otra escena que demuestra las habilidades de martin copp y lo que puede llegar a transmitir como personaje número 3 maldad y amenaza john chris siempre se nos presentó como un villano pero uno que no lograba dar la talla razón por la cual no lo respetas en las películas ya que si lo analizas de una forma profunda solo era un maestro de karate obsesionado con la guerra que fue apalizado por un conserje japonés para luego explotar contra un adolescente y recibir de nuevo más palizas de dicho conserje japonés pero ser precisamente malo no era la mejor habilidad de john chris pero cobra que hay vino para cambiar todo esto porque si john chris intentaba ser un villano la serie lo convierte completamente en uno principalmente mostrándonos sus habilidades su inteligencia y sobre todo su capacidad para ejercer su voluntad a costa de cualquier obstáculo porque aunque sea su amigo si te interpones en su agenda vas a terminar muy mal esta nueva versión de john chris es extremadamente inteligente no sólo consiguió todo lo que se propuso sino que logró hacerlo sin usar la violencia esto lo vemos desde el comienzo de la segunda temporada cuando manipula a johnny con un falso trofeo para entrar en su mente y hacerle recordar que él es lo más cercano que ha tenido un padre ganándose su confianza y garantizando su regreso al dojo de cobra kai luego pasamos a verlo usar una estrategia más militar ya que usa hawk para crear un mayor conflicto entre cobra kai y el miyagi do pero no se queda sólo en eso ya que usa este nuevo factor a su beneficio para establecer una especie de unión más profunda entre los alumnos de cobra kai expone a hawk delante de todos sólo para en segundos cambiar esa declaración y convencer a todos de que si uno hace un movimiento en realidad todos lo están haciendo garantizando una lealtad militar entre ellos y planeando a su vez el siguiente movimiento lo siguiente es especulación pero estoy seguro que el ataque de tori en la escuela sucedió porque ella fue manipulada por chris no sería extraño que luego de ver a miguel y samantha besarse ella podría regresar al dojo de cobra kai para desquitar su ira pero se encontraría nuevamente con john chris el cual motivaría su ira y le impulsaría a cometer el acto que derivaría en la batalla campal de la escuela esto es simplemente magnífico porque chris no sólo se quedó con el dojo de cobra kai también sacó al miyagi do del juego sin entrar en el combate directamente él sólo manipuló a las personas que tenía disponibles pero se aseguró de generar miedo en daniel aruso de romper las mentes de los alumnos de cobra kai de tener una mano derecha que actúa como un perro de guerra pero sobre todo de ganar el valle nuevamente john chris simplemente esperó como las serpientes y cuando vio la oportunidad atacó y se volvió el villano que merecía ser aquel que ganó sin pelear y ahora tiene que ser detenido número 4 complejidad y trasfondo este john chris es un mejor personaje porque es abstracto y tiene textura se siente como alguien que tiene motivos reales alguien que siente lo que hace y vive por ello también esto puede sorprender a muchos pero john chris no odia a johnny sino todo lo contrario él lo ama por eso le quitó el dojo porque él estaba preocupado por el nuevo actuar de johnny tenía miedo de que cobra kai se volviera débil y la nueva filosofía de johnny iba en contra de todo lo que representaba por eso él tomó el control de cobra kai y por eso le pidió perdón en el final de temporada ya que a los ojos de john chris johnny sigue siendo su alumno y él siente el deber de llevarlo por el camino de cobra kai pero si johnny representaba una amenaza para esta filosofía chris no se iba a permitir que eso pasara a diferencia de las películas aquí si se hace mención más profunda sobre chris en la guerra y eso es un gran punto a su favor porque es el comienzo a que entendamos su historia y el por qué es así las razones por las cuales él ama y adora a cobra kai la explicación de por qué él ve esto como una guerra y esto le da un plus al personaje de esta manera deja de ser el malo por ser malo pasando a ser el malo entre comillas porque él tiene sus razones para estar haciendo sus planes ya que al igual que en todas las historias él tiene su propia versión y él está haciendo lo correcto según su versión de la historia con el reciente panel de cobra kai en la comic con de san diego este último punto toma más relevancia ya que en la tercera temporada de cobra kai vamos a ver el origen del miyaguido y el origen de cobra kai como tal y es esto último lo que nos importa ahora mismo ya que veremos los inicios de john chris su estadía en la guerra y según se rumore entre las personas de esta comunidad también se nos revelará que chris sufría de bullying esto sumado a las experiencias que tuvo en la guerra van a formar un gran lore un gran trasfondo sobre por qué el personaje es como tú o como yo seremos capaces de ver a un chris más humano ya que aunque sus acciones estén relativamente mal para él no es así y esto sucede todos los días en la vida real porque puede ser una buena persona para alguien pero tus acciones no le van a gustar a otra persona y para esa otra persona tú serás la mala persona por esto y todo lo que viene a futuro el personaje de chris es igual de humano que el de johnny y un poco más complejo pero tengan por seguro que lo entenderemos en la siguiente temporada muy bien amigos así termina el vídeo cobra del día qué piensas del personaje de john chris te gusta más esta nueva versión no olvides dejar tu respuesta en los comentarios así como tampoco olvides dar like comentar y compartir para más vídeos sin nada más que mencionar se despide de ustedes borealis christophe un saludo y hasta la próxima amigos y recuerden no mercy un saludo y Gracias.